hello familia qué tal cómo están sean bienvenidos un día más al canal yo soy rosane y esto es rosy te bueno en el vídeo del día de hoy tenemos un invitado especial que justamente ahora voy a recoger vamos a ver que ya debe estar llegando así que bueno esperen por ahí el invitado que vamos a tener y llegó nuestro invitado especial bajándose de la guagua te voy a coger porque me ha cogido una pila de veces ahí lo tienen esparta's blog tienen el que me lo ha hecho varias veces ahora se lo dice a él ya saben el invitado de hoy esparta en blog qué tal cómo están las cosas como viste viene la 27 y un poco apretado no me hagas el cuento a mí que he sudado la gota gruesa en esas guaguas y ahora que está empezando más calor todo lo que vamos a hacer en el vídeo del día de hoy estamos en la zona de novedado zona residencial ya ustedes saben personas pudientes viven por aquí en los años 1950 durante la expansión económica del gobierno de batista se comenzaron a construir viviendas en sitios retirados de la capital cubana así surgieron repartos como baltimor altavana y novedado no ha hablado es el sitio al cual nos vamos a estar adentrando en el vídeo del día de hoy en 1950 hubo un auge de un movimiento modernista reflejado en la arquitectura que se realizaba en un ejemplo de este tipo de arquitecturas se encuentra reflejado en la construcción de muchas viviendas de novedades sí 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 venimos ya empezando más o menos lo que es la zona miren acá tenemos esta parte de edificios y vemos la diferencia ya para este otro lado las casas son un poco más vistosas más residenciales y algo poco común en cuba es que muchas personas tienen su carro parqueado frente a su casa que eso no es muy común verlo aquí no es verdad jorge no no la verdad que no a ver vamos a recordar que esta parte de pedazos se construyó mucho después de lo que fue centro Habana y Habana Vieja y aquí siempre vivieron gente pudiente como ven en muchas casas que tienen dos plantas tres plantas etcétera ustedes saben todo lo que pasó con esas casas y también muchas de las casas tienen cerca que están tapadas donde no se puede ver lo que hay más adentro de esas casas las casas tapadas nada más y nada menos que miren esta casita tan preciosa y humilde que tenemos aquí al frente casi no es grande esta casa este es un barrio demasiado tranquilo hagan silencio que se escucha el repiquetear de un jardinero por allá atrás pero tú no oyes un escándalo tú no oyes a nadie gritando esto es un barrio que no parece ser de cuba porque los cubanos tenemos fama de gritones entonces esto es un barrio completamente diferente a lo que normalmente se está acostumbrado ay miren que perreta linda ay chiquitico y mira tú no ves a nadie fuera de su casa mire tú no ves a nadie fuera de su casa nadie está mirando para la casa del vecino nadie está en el chisme lo otro principalmente aquí se ven muchos carros alrededor de estas cuadras 1 2 3 y el que se está parqueando ahora este no es el típico barrio cubano en el que el vecino de al lado le pide azúcar o le pide sal que realmente ya no estamos para el sistema porque ni azúcar ni sal hay este no es ese típico barrio cubano es un barrio litista es un barrio completamente diferente yo creo que lo único que distinguiría que realmente estamos en cuba son las calles que están dañadas y alguna que otra casa que necesita un poco de pintura o los edificios fundamentalmente obviamente que al ver estas casas que están aquí en el barrio novedades salta a la mente que aquí viven personas pudientes y seguro les viene a la mente esta pregunta que es ser ricos en cuba que es un país tan controversial y que se ha vendido al mundo como que no existen las clases sociales bueno ser rico en cuba es tener casa grande en zonas específicas auto moderno viajes frecuentes al exterior incluyendo por placer y satisfacción en calidad no en cantidad de necesidades básicas bueno una cosa interesante de estos barrios así residenciales es que aquí mayormente hay que tener carro para salir de aquí porque aquí no hay tiendas aquí había una tienda en el antiguo y azul que estaba por adelante en 26 y ya me parece que esa tienda ni existe no sé si existe o no queda precisamente frente al zoológico eso no existe ya no esa zona y está llena ahora de lugares de venta de pan de dulce y esas cosas pero se tiene no está bueno con más razón todavía lugares como esto es para gente aún para gente pudiente hay que tener carro para salir de aquí porque aquí no hay nada aquí como si las únicas rutas de guagua para salir para la habana 27 y el p3 ya esta zona vamos pasando por aquí un momento y déjenme en los comentarios si ustedes en el momento piensan que esto parece ser otro lugar que no parece cuba aquí cogen limpia un poco la zona asfaltan bien las calles y estamos en otro país de hecho las calles están las calles están mucho mejor que una pila en la habana porque mucho mejor mucho mejor no ves la cantidad de basura y otra cosa importante en cuba la riqueza debe medirse en buena parte por la capacidad de tener aquello de lo que dispone la mayoría como ya sea disfrutar de bienes y servicios que no están al alcance del resto de la sociedad marca privilegios y eso en algunos casos en la sociedad cubana podría significar ser considerado rico aunque no para los estándares internacionales bueno esta parte yo la veo mucho más residencial y cuidadita con 36 y 43 ahora qué hacemos bueno hasta ahí llega hasta aquí llega esa parte según un profesor e investigador de la universidad de la habana la cifra de los ricos en cuba puede estar en torno a un 1 por ciento unas 112 mil personas y aproximadamente 30 mil hogares que se reparten entre funcionarios pequeños empresarios campesinos y artistas en conclusión el barrio novedado es un sitio para militares y personas directamente relacionadas con el país y como pueden ver y les explique durante todo el vídeo ser rico en cuba no resulta realmente nada fácil hasta aquí el vídeo del día de hoy y el mensaje que quería transmitirle por favor compartir el vídeo comentar y nos vemos en la próxima chai